Un día más, peñita del bot a mi cuerpo Privadas en Black Ops 2, buscando gente Al primero que me encuentro, privadas, a ver que pasa Vamos a ver que ponga los cascos, señores Antes de nada, hola, hola, hola Hola, adiós, no hay nadie Antes de nada, señores, mi Instagram En la descripción, recto majo, barra baja, y Estoy subiendo fotitos prácticamente Cada dos días, con ropa Como la que llevo ahora normal, o con la Borrita, o con mi perra O de por ahí, de sitios que voy Y demás, así que, si queréis ver más cositas De mi, seguidme en mi Instagram, ya sabéis, recto majo, barra baja, y Suscribiros a ese canal, si queréis Ver partidas de Tomahawk dualístico, que no hay prácticamente ahora Sitios en los que se suba este contenido Y nada, esperando Black Ops 4, que no hago más que jugar Black Ops 2 Black Ops 3, ya no me apetece casi, ni jugar A Fortnite Me apetece echarme privada, porque en online Ya pocas cosas me entretienen Me entretienen poquísimas cosas, señores, pero bueno Voy a esperarme aquí, a ver Hay algún suscriptor aquí en la partida, Iván, estás ahí 0, 0, 1, 7 Iván, 0, 1, 1, 7 Estás ahí, hola, 1, 2, 1, 2 Probando, Iván 1, 2, 1, 2 Iván, ¿me recibes? ¿Me recibes, Iván? No me recibe, pues A la mierda No me recibe, Iván Vamos a encontrar a alguien Que seguro que hay Alguno Que me quiere recibir Vamos a ver ¿Quién me recibe por aquí? Cojo el tomajado de la suerte ¿Quién me recibe en mi barco? ¿Quién me recibe en mi barco? ¿En mi yate? ¿Me recibe sin mi yate? ¿Eli, no? ¿Eli? ¿No? ¿Cómo está nada? Voy a pasar a pensar Dios ¿Qué coño ha dicho ese hombre? No me recibe, tío Me ha hecho mal de ojo, creo yo La vida, tío Seguimos buscando, ¿no? Digo yo que a la tercera Va la vencida, ¿no? Como siempre se ha dicho ¿Hola? ¿Coño haces tú en mi barco sin permiso? ¿Qué coño haces en mi puto barco, tío? Sin permiso ¿Coño haces aquí demente, tío? ¿Es que es tan loco, nano? ¿Eres demente o Mario? ¿Y demente ese quién es, tío? ¿Está tan loco también? Venga, eh, Yesone ¿Qué pasa? ¿Quieres un vídeo? Humillándome En plan uno para uno Así subo el vídeo Bueno, claro Si te crees que esto se va a quedar así, tío Hombre, tú vienes aquí Chaval Viene aquí a mi barco ¿No? Y dice, pues nada Para mí A la mierda ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Me voy? El coche, el coche El coche no El coche, cabrón Y yo aquí, ¿no? Mirando A mí no me importa otra cosa El que era el coche Y yo cambiaré que no vea ¡Demente! Mario, ¿me oís? Uno para uno, Yesone ¿Cómo que 20, 10 y 29 en mi barco? ¿Cómo que 20, 10 y 29? Así es como voy a quedar yo ahora, hombre Venga, Yesone Uno para uno ¿Qué cabrón? Así es súper rústico, cabrón Me mola, ¿sabes? Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia ¿Dónde está el otro? Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia La relación de los chavales Vamos a ver si vienen Vamos a ver, parecían Dios, ha dejado Red Bull, cabrón Joder, tío Que estaba viendo la Red Bull Batalla de los gallos Ahora mismo Yo creo que me ha subido Y todo, la cafeína Tanto Red Bull por ahí Solo de verlo Vamos a ver la leche, tío Tranquilo Vale, Mario Tengo que jugar contigo Lo sabes, ¿no? Esto no puede quedar así A ver si te crees que Esto es entrar en una partida A ver si te crees que tú Te llegas a tu casa Te pones a jugar a la play Te meten en el barco Y te quedas ahí Y ya está, ¿sabes? Y respeto Ponte la clase esa de agente Que hay ahí abajo Solamente puedes hacer Noscope, eh Quick no vale Tú no entres, demente No, no, yo no entro Yo soy malísimo Pues hazlo luego Juego contigo también Que contigo también Tenía una cosa pendiente Y ojito con la falta de respeto, eh Que ya es suficiente Ya es suficiente Para que entres ahí En una partida Con mi barco Por ahí Como para que encima Empiezas aquí Empiezas aquí A hacerme baja Como si fueras tú No sé El rey de mi yate El barco es mío Eh, que te veo Pues algo Haber estudiado No, hombre Eso está complicado, tío No está complicado Lo que no está tan complicado Es que es Es solucionar la privada Esta con demente, eh Tío, yo antes El puto balístico Era buenillo, tío Ahora me echaba a perder ¿Cómo que te has hecho a perder? Si tú eres bueno, eres bueno, tío No te echas a perder Pero es que ya no he utilizado el balístico ¿Y qué coño utilizas, tío? O sea, pasas del mejor arma Vas a usar el mejor arma del juego A no usarla, tío Normal que se haga malo, cabrón ¿No? Antes lo usaba, tío Antes me hacía de todo Yo que sé Ahora ya no ¿De todo qué es? Coño, yo que sé Pero es de mal ¿Y esto entran de todo? Ah, qué mal ¿Eh? Será por... Será por el de este me ha visto ¡Y me cae la leche! ¿Varientes ha visto mis vídeos, tío? Coño, me he visto mis vídeos ¿Me encontraré alguna vez a alguien Que no haya visto mis vídeos, tío? Hombre, yo sabía que... Yo intuía Intuía por alguna parte Que tú los habías visto Pero lo que no intuía Es que Te iba a encontrar ahí en mi barco Asimismamente de repente Creo que la que ya del respeto Ya está ganado ¿Sabes, Mario? Como para que tú aparezcas aquí ahora Y digas a la mierda Sin el Yesone Jugando en su barco Eso es lo que no quiero No lo admito No lo admito, Mario Un puto barco A ver, venga Eso, Mario Aquí te voy ¡Ah! ¿Dónde vas, Mario, tío? Date prisa, tío Que esto tiene que ser rápido No quiero que duela, tío No voy a... No voy a ir por aquí A ver por dónde vas A ver por dónde vas, ¿eh? Que la zona esa de allí La tengo recién pulida al suelo No me la pises No me la pises Recién pulido, ¿eh? Pues no me gaste pasta Que me pulieran Todo el parque del barco Me cago en la leche Y tú dejando sangre por aquí Por todos los lados Hombre Ya está bien ¿Sabes? Tía, está pelado, ¿eh? A mí no me pela nada Ya estoy bastante pelado Está pelado Es que es la verdad, tío Está ahí Está pelado, tío Pues mira a esa Si la ha pelado Pero no la ha dado Es distinto Bueno, pues la he esquivado ¿Cómo vas a esquivar Pumbalístico, hombre? Eso no te da tiempo a esquivarlo Está pelado Sí, mira Muy buena, Mario, tío Muy buena Está la cosa tensa, ¿eh, Mariette? Está la cosa tensa Estoy con nervios, tío Me están sudando las manos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué necesito! Necesito, Mariette Necesito La gente me dice que hable En los vídeos, tío Si estoy callado Se aburre ¡Hoder, te vente, tío! Tú, ¿cú? ¿Tú alguna vez ¿Alguna vez has visto un vídeo ¿Alguna vez has visto un vídeo De alguien mudo Que no hable? Yo Un canal de alguien mudo Yo no he visto ninguno, tío Que seguro que hay alguien Que tiene un canal de alguien mudo, ¿eh? Pero yo no lo he visto, tío Hay que hablar, tío Porque no No hay vídeos No hay canal de YouTube De gente mudo Sí, pero habrá Habrá para gente sorda, ¿no? Que se haga traducido Pero de gente muda Yo no he visto ninguno, ¿eh? Que seguramente haya ¿Tú ha traducido? Allá, ¿sabes? Seguramente haya Por ahí alguien Me tendrían que haber llevado A mí de comentarista Para hacer la presentación De... ¿Blacos qué? El Battle Royale ¿Blacos qué? ¿Eh? ¿Es un número? ¿Y eso de qué es? ¿Pero Fortnite? ¿Es como un arma? ¿El Fortnite es un arma? ¿O es como un balístico? No me jodas Eh, no se come, ¿no? Es que si no hablamos de comida No sé de lo que estamos hablando Me pierdo muchísimo, tío Te estás rayando de mente, tío Eh, piensa, nano Actúa, acción de reacción, tío Te bloqueas, tío Es muy nervioso, tío ¡Ja! Es todo psicología Tiene calculada hasta las caídas Hasta los centímetros Los segundos El viento, sobre todo el viento Porque no hace el mismo viento Cuando vas a vapor Que cuando estás... Porque estamos llegando ya A más ruedas Porque estamos llegando ya Tú fíjate que ahí en estribor ¿Sabes? En la caída cae más rápido A ver, ya estoy llegando Tú fíjate en eso Hazme caso Y en la parte de abajo ¿Ha visto? Te ha fijado No en la caída ¿Ha visto? En la misma caída Que el tuyo Sí Lo he visto Lo he visto Lo he visto En primera persona Pues vamos a ver Si puede ver un par Más rápido Va, así que hagas ¡Fish, par, fish! ¡Pap! ¡Chap! ¡Hai! ¿Qué pasa, Mariette? No me grite mucho en el barco, ¿eh? Que está el comandante durmiendo Y tiene viaje ahora Vamos a... Vamos a ir por... Por todo... Por todos los mapas de Black Hawk 2 Pero no era tu barco, cabrón Comandante, dices Pero yo estoy... Yo estoy todo el día en el jacuzzi ¿Sabes? Ahí uno que lo conduce Es el que está descansando No le... No le deis la vara No le deis la vara al hombre Que ya tiene bastante Con tener que limpiar toda la sangre Que dejo por ahí Cada vez que viene aquí Un tío de... Un tío de estos ¡Aaah! ¡Aaah! Lo que no está acostumbrado Es a limpiar mi sangre, ¿eh? Se va a sorprender Bueno, voy a campear un poquito Sí, con tu permiso Ah, ¿te gusta campear? No, no, pero yo lo sé Que da una baja Y el... Oye, Yesone, ¿cuántas gorras? El Yesone es único, ¿sabes? Voy a jugar una partida solo con él No, no sabes Igual van a jugar a otra Oye, Yesone, ¿cuántas? ¿Cuántas gorras? ¡Aaah! Aquí se aprovechan, tío ¡Aaah! Estaba oyendo muchas voces Y no oía nada Me he rayado Tenía hambre ¿Qué? ¿Cuántas gorras? ¿Qué son gorras? ¿Es un poema? Tío, ¿cuántas gorras tienes, cabrón? Se come Ahora hablaré con ellos, señores Que me mola mucho rayar a la gente Y dejarles como diciendo Hostia, ¿qué coño he dicho? Ahora mismo estarán flipando Pues nada, espero que os haya molado Pegadle a like si queréis más Bibliote de Black Ops 2 Como digo siempre Suscribiros y seguirme en mi Instagram Rito majo para estar al tanto de todo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Ciao!